¿Qué pasa jugadores? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZGaming al Zombie Panic Source Y bueno, acabo de salir como zombie y estoy en un nuevo mapa que no conocía antes Así que voy a pegarle de hostias a esto a ver si se rompe Creo que debería Y si no, bueno, moriremos intentándolo Hostias limpias, hostias limpias Sí, 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 sí Que se rompa, que se rompa, que se rompa Bueno, si se rompe o no se rompe Madre mía, hay que insistir bastante Veamos si hay alguna otra entrada Uy, parece ser que por aquí sí Hostias, pues vamos ¡Huala! Cuánto muerto ¿Qué coño? ¡Ja, ja! Guay, buena idea ¡Oh! Me han matado Cabrones Puñeteros supervivientes ¡Oh, sí! Vamos, 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 vamos Todos a la entrada Ya nos lo hemos aprendido y vamos todos ahí Todos los zombies bien juntitos ¡Sí! Zombies de sazón Vamos a darle, vamos a darle ¡Hostia! Se han hecho un muro aquí De mierdas de estas ¿En serio? Bueno, no podemos entrar Pero tampoco pueden salir ellos O como quiera ver Vamos a esconder aquí Aunque ellos sabrán de sobra Donde estoy, pero bueno Oye, espera un momento ¿Eso era un zombie o era un humano? Vamos, vamos, vamos A por ellos, a por ellos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me han matado! Normal, es que eso es una carnicería No sé por qué coño Los zombies han movido unos Muebles hasta esa zona Vamos, vamos, vamos ¡Oh, sí! ¿Esa es mi imaginación? ¿O cuantos más zombies hay en la zona Más fuertes somos? ¡Hostia! La leche Nos están reventando Malditos supervivientes Bueno, ya se acabarán Ya se desacabará la munición, hombre Y además tiene que haber Alguna otra forma de entrar No me creo que esa sea la única A ver, por ahí Hay algunos zombies entrando La pregunta es ¿Qué pretenden? Y no... Creo que Se llega a ningún lugar importante No No me da la impresión ¿Y por aquí? Oye, aquí se puede Además Es mi imaginación Los zombies pueden sprintar Se han dejado munición aquí Y tal Uy, uy, uy A ver, aquí y por aquí Mucha... Hostia, esto está lleno de armas Por aquí no deben de haber pasado Porque si no Se las habrían pillado todas Y un chaleco antibalas ¡Wow! Lo que hay aquí En esta iglesia Pero esto es una iglesia O es un puto Una puta fortaleza A ver Aquí... Más chalecos En serio Chalecos antibalas What the fuck What the fuck Tienen que salir de ahí Vale O sea, los humanos Tienen que salir de ahí E ir a la... Especie... A este edificio Lleno de armas Creo ¿Qué coño? Vamos a ver No me la liéis, eh No me la liéis Qué malos supervivientes No sé ni de dónde viene En plan Habrá que ser superviviente La próxima Para entender esto Un poco mejor Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Vamos, vamos Oh, oh OMG 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 La escopeta tiene que ser mía La escopeta tiene que ser mía Sí, 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 sí Oh, sí Dámelo todo Dámelo todo Nena Dámelo todo Tengo pipa Y tengo escopeta Oh, yeah Y tengo munición de rifle también Que no falte Que no falte Eh, ¿a dónde van estos? Se están yendo Hostia, esto está lleno de munición A ver Balas de... Balas de todo O sea, esto es todo Hay balas de todo Creo que no puedo cargar con más No sé si es mi imaginación Eh, ¿a dónde vas? ¿Qué estás rompiendo ahí? ¿Qué estás rompiendo? ¿Qué estás rompiendo? Ojo Ojo, ojo Ojo con lo que hacemos Ojo con lo que hacemos Que no nos la pueden liar, eh Vamos, vamos, vamos Vamos Corre, corre, corre A ver qué hay arriba Más munición Escopeta Pero de momento No puedo coger más A ver Desde arriba O si esto es tiro al zombie Si le conseguimos ver, claro ¿Cómo se le daba la luz? ¿Cómo se le daba la luz? A ver Coge la munición Y abajo ¿Qué coño? ¿He oído zombies? He oído zombies No me jodáis He oído zombies Ah The fuck No, Dios mío No No ¿Qué coño? No Para una vez que consigo en esta partida Ponerme de superviviente ¿A dónde coño se han ido? ¿A dónde coño se han ido los putos supervivientes? No, tío No Es la partida más corta de superviviente que he hecho jamás No es justo Cabrones Ah, claro Muy bien Se han ido hasta a tomar por el culo Arriba a la derecha No, no Ah Ahora cuando por fin consigo llegar Hijos de perra Bueno, ya se les acabaron las balas O sea, para una vez Para una vez Serán cabrones A ver Tiene que haber algún superviviente más por esta zona Supongo O no No sepo A ver ¿Qué es esto? Hostia Qué bueno Se puede ver aquí lo que sucede en la otra parte del mapa Una televisión Vamos a ver Arriba, arriba, arriba Están muriendo zombies a mansalva Me da la sensación Ay, 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 no, 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 joder Tus muertos Me cago en tus muertos Madre mía Si no me hubieran abandonado No tendría que estar ahora aquí haciendo la del zombie Oh, sí, oh, sí, oh, sí Mira, 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 oh, 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 no, 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 ay, 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 ay Esto es una matanza de zombies No podemos hacer nada los no muertos Nada, a tomar, a tomar Y por aquí esto está cerrado A ver hasta dónde llega Voy a intentar cargármelo Fuera Bien, veamos Joder, lo que han puesto aquí Fuera Venga, fuera, fuera, fuera Ah, pero aquellos estos son los que están saliendo O sea, muy bien He ayudado a salir a mis amigos zombies Oh sí, oh sí Oh sí, me camuflo, me camuflo en la oscuridad Bien No saben que estoy aquí Cuidadito, cuidadito No, venga, tío ¿Y cómo se supone que vamos a atacar a esos tíos de ahí arriba? No tiene sentido No, no, tío Tenemos que llegar a la puerta y es imposible Hasta que no se desgaste la munición Nada No va a poder ser A ver, a ver, a ver, a ver A ver, son cuatro Venga, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No, tío Que te follen, humano Esto de hacer de carne de cañón no me mola nada Pero bueno, hay que jugarlo para luego que los supervivientes se diviertan Venga, coño, corre, 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 corre Es que no, no puedo hacer nada más Vamos, vamos ¿No hay ninguna otra forma de entrar ahí? ¿En serio, tío? Vamos, vamos, vamos Oh, sí, oh, sí Esta vez llego, esta vez llego No, oh, tío De verdad, de verdad Madre mía Que llegue alguien, por favor Ahí llegan tres zombies Ya parece que conseguimos rodearles Oh, sí, ahora sí Ahora están desbordados Ahora sí Venga, vamos, a entrar, a entrar, a entrar Dejadme entrar Soy un zombie, quiero cerebros Vamos, vamos ¿Qué coño? ¿Me han tirado una granada? ¿Una granada? ¿En serio? Ah, ahí ya he muerto Pero bueno, me he cargado la puerta Ahora hay que cargarse la madera y todo lo demás Vamos, zombies Estamos put on fire Sí, 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 sí Ahora están jodidos Ahora están jodidos No se van a poder escapar Vamos, 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 vamos Madre mía ¿Qué lío de zombies tenemos aquí? Venga, más, más, más Afuera con la puerta Sí, 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 sí Ya sé que se puede pasar por la ventana Pero yo puedo destrozar un poco la cosa ¿Cuánto dura? Ahí está Ni puertas ni leches Vamos arriba Ya están todos muertos A ver, ¿dónde hay más humanos? ¿Y si salto por aquí? No, no puedo A ver, más abajo Venga, salimos de la casa Tiene que haber algún superviviente todavía Por ahí pululando Fuera Maldita sea Ahí Fuera Me engancho Hay muchos muebles Bueno, hemos ganado Zombies Al final Al final Les hemos pillado por todos lados Hemos tenido que morir bastante Pero bueno Se ha hecho lo que se ha podido Vamos a ver si esta vez como superviviente Sí, sí, sí Venga, venga, venga Sí, 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 sí Superviviente Superviviente Yeah, yeah, yeah No, cuatro martillos, tío En serio ¿Quién quiere cuatro putos martillos? No quiero cuatro martillos Quiero armas de fuego Oh, sí Dadme un revólver ¿Por qué no? Ahí estamos Tengo 120 balas de rifle Pero no tengo más Es en plan de Dadme rifle Ahora Ahora Sí que nos entendemos Ahora sí Pues voy a tirar la magnum Yo creo Sí, sí, sí Y el bate este Tampoco me sirve de nada A ver A ver qué hacemos Cuidadito, cuidadito Eh, eh Hostia ¿Qué coño? Joder ¿Qué sitio es este? ¿Dónde en coño estamos? What, chaval Eh, que alguien ponga la luz No os vayáis Cabrones Me dejéis solo ¿Cómo se le da la luz? ¿Cómo se le da la luz? Ojito, ojito, ojito Granadas Granadas Bien Ahí estamos Me pillan un par de granadas Guapas Y hemos cerrado todo esto Muy bien Vale Preparados Hay que sobrevivir aquí ¿Qué coño? ¿Qué coño? Se ha cargado a su compañero ¿Se ha cargado a su compañero a base de cacerolazos o cómo va esto? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? ¿Es un traidor? ¿Qué coño pretende ese hombre? ¿Qué coño quiere hacer? Yo tengo... Madre mía La que va a liar La que va a liar Estamos locos Estamos locos ¿Qué coño pasa aquí? ¿Se puede salir de aquí de alguna otra forma? Veamos Vamos a ver a dónde lleva esto Ah, por lo menos le da la luz ¿Qué coño? Estamos... Me cago en la... No Hijo de puta Era un traidor Era un puto traidor de mierda Le ha abierto la puerta a los zombies Pero estamos locos Estamos locos ¿Ahora en serio? Hijo de puta Lo que no sé es cómo no lo he matado yo antes Bueno, lo he intentado, de hecho Lo que pasa es que el tío no se moría, el cabrón No sé si es que no hay fuego, amigo Pero nos la ha liado Vamos, vamos, vamos A tirar una puerta A tirar la puerta ¡Hala! Me han matado Y no sé ni cómo Pero estos no duraron mucho La puerta está abajo ya No tienen muchas armas de fuego Pero qué hijos de puta En serio Encima que han pillado dos granadas Y no se podía utilizar ¡Ah! ¡Qué rabia! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¡Oh! Venga, qué mierda de personaje En serio Da Da bastante cáncer Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí No, 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 no Sí, 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 no, no, no Sí, a lo mejor Más o menos Vamos, 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 vamos Vamos, saltad, saltad, saltad Saltad todos Oh sí, venga Yo estoy dentro Vamos, vamos, vamos Vamos, a por ellos Eso es Bien, 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 bien Bien Ahí están Humanos fuera ¿Por qué? ¿Por qué ellos saltan más que yo? En serio ¿En serio? ¿Yo tengo un zombi ortopédico? ¿Qué coño pasa? Ah, bueno Ahora Joder Qué hostia me he pegado Vamos, 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 vamos A ver qué hay abajo Qué botón más feo Venga Seguid, seguid, seguid Vamos a ver Esto parece un búnker Wow Es un jodido búnker Más arriba Más arriba Y los zombis ganamos Claro que sí Porque somos la hostia Si no Joder Esa tradición de antes Me ha tocado mucho Los huevos O sea ¿A quién se le ocurre Abrir las puertas de par en par? Cabrones Son unos cabrones Vamos, vamos, vamos Quiero ser supervivientes Sí, 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 sí ¿Qué hay ahí? ¿Una pistola? ¿Un rifle? No sé qué es Pero será mío Será mío No Zombie En serio No, tío Encima que me han traicionado antes Que les follen Por lo menos ahora Romperé la puerta Antes de que Los supervivientes lleguen Vamos, 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 vamos 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 a romper la puerta Más, 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 más Las hostias más ¿Quién coño ha puesto este mueble aquí? Que te follen Que te follen, cabrón Hijo de la gran puta En serio, tío Yo estoy escondido Ah, tío Son varias explosivas Y me escondo detrás de ellos Soy un crack Zombie mierder Zombie mierder Los zombies deberían venir con armadura Bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde hay más zombies? En serio, es que De momento solo somos tres zombies En serio O sea, me traicionan Y tengo que jugar como puto zombie Pero hay un ejército De supervivientes Esto no se puede Vamos a intentar romper la puerta Por si están dentro No, sí, toma, 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 toma Puerta asquerosa No sé si es una puerta que se puede romper O se abre sola Pero por si acaso yo lo intento Vale, y me han matado Lo que es totalmente normal ¿Y qué hacen dos de observadores? Que se metan a zombies, por lo menos ¿Qué esperan que hagamos nosotros tres? Y encima del sprint este Que dura en plan De solo Una mierda El zombie da Mucho asco En serio Vamos, vamos, vamos ¡Un superviviente! ¡Hombre! ¿Tú por aquí? ¡Joder! Sí, hombre Disparáis Si no dais a vuestro propio compañero Iros a pastar Iros a pastar Venga Caro, claro, claro, claro Y ahora os ayudáis entre vosotros En lugar de como antes que me traicionáis Hijos de puta ¿Eso no es hijos de puta, hombre? Ahora que alguien me cuente Cómo voy a saltar a una casa Con seis tíos con armas Teniendo yo solo puños Bueno, ahora somos cinco zombies Ya salgo Joder Y nos han matado Muy bien Muy bien Sois unos cracks Los putos amos de la supervivencia Vamos Joder Joder, amigo Joder Vamos Rompete puerta de mierda ¿Esta puerta se rompe o...? Porque yo la he visto abierta, pero... Vamos, 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 vamos Venga Vamos al suicidio Hostia, chaval Ostras Que nos revientan Pobres zombies En serio ¿Dónde está el derecho del zombie a vivir? No hay ningún respeto Vamos, 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 vamos No, no, no En serio, tío Es imposible llegar hasta ahí Y encima ¿Qué coño? Un tío ahí Que menudo lamer Encima de unos Buah, de unas luces Fuera, 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 fuera Corred, corred, corred ¡Ah! Vamos Por lo menos no malgastan la munición Intentar cazarnos Toma Jodeos, cabrones ¡Ah! Apenas He llegado a meterle una hostia a uno Encima ahora cierran la puerta Como para ir a por ellos Y tenemos que pasar por toda esta zona Que está llena de esos Bueno, en fin Por lo menos hemos roto esta puerta ya A ver ¿Qué más nos espera? A ver, abajo ¡Oh, sí! Un zombie con un Kalashnikov Eso sería épico Venga, arriba, arriba Y a ver ¿Cuántos somos ya? No sé cómo ha crecido tanto el número de zombies Pero ahí estamos Ya somos un número considerable Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí Te llego, te llego, te llego ¡Eh, venga! Le pego tres hostias y no se muere ¿Pero esto qué es? O sea, tengo que llegar al combate cuerpo a cuerpo Y encima tengo que reventarle en plan de con 20 hostias Esto no es justo No es justo ¿Qué coño? Sí, ahora estás ahí arriba Y te creerás guay, ¿verdad? ¿Ahora me disparas? Claro, claro Sí, 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 sí Emi, eres tan jodidamente manca Que encima ni siquiera me das Es que es totalmente Uf, uf Madre mía No, por lo menos poco a poco Van muriendo los supervivientes Y se van convirtiendo en zombies Vamos a ello Oh, sí, venga Vamos a por ellos Joder, de verdad Si es que corro en plan de tres o cuatro veces más Que estos personajes En la realidad Vamos, por favor Vamos Corred todos, corred A ver Somos ya Los mismos números, creo Tanto de zombies como de supervivientes Vamos Ah, vale, muy bien Pero ¿dónde están los demás zombies? Qué descoordinación Veamos Vamos, 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 vamos Vamos a por los zombies Me va a reventar la cara Claro, normal, normal, normal Qué asco A ver, la próxima vez por lo menos que salgamos varios Ahí, eso es Ya lo veo Esto ya lo veo No, no, no Joder De verdad Putos zombies Qué mancos que sois Es una mierda de personaje Pero no una mierda que dices Hostia, es una mierda No, es una mierda de las que huelen mal Oh, venga Tío Es que da igual Aunque entre en la casa Luego, si no le meto Cinco tobas o no en la cara Pues no se muere Veamos Yo paso de atacar A no ser que venga otro Ese Bueno, se ha conseguido entrar Así que voy yo Venga, que te follen O sea, no te cargas al otro Y me intentas dar a mí Eres un personaje Joder Entre los jugadores mancos Y la mierda de personaje Que es el zombie Maldita sea Yo paso de atacar Paso de atacar Paso Y me va a intentar matar con una granada Muy bien Claro que sí, campeón Ahí, venga Ahora somos más Ahora somos más Usemos nuestro número Venga En serio ¿Soy un imán de balas? ¿O cómo va esto? No es posible No es posible O sea, es que parece que solo me matan a mí O sea, vamos como cinco zombies Y me dan a mí Que te follen Ay, mierda Ay, mierda Ay, 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 ay He conseguido entrar después de muchos esfuerzos Joder Pero madre mía ¿Cómo me la juegan? A ver, a ver, a ver Poder subir No poder subir Ni de a coña Hay un tío con escopeta vigilando A no ser que lleguen más Aquí ni Oh, mira, mira Una superviviente Toma, hija de puta No Venga Anda y que te den Anda y que te den O sea No No, tío No Que todavía se creerán buenos Pero bueno, en serio O sea, aquí Me estoy empezando a preguntar Si las hostias que pego yo Hacen daño tan siquiera Porque yo meto ahí las hostias Y aquí no sucede nada Ganan los supervivientes Normal No sé qué coño pasa aquí Pero es imposible Muy bien Y ahora estoy bebiendo Y ahora es cuando Nos vamos al siguiente Siguiente partida Y tengo que coger lo W ¿Qué? Cambian el mapa What the fuck O sea que al final he mojado Toda mi mesa para nada Bien, o sea Esta partida es que me está saliendo Cojonuda en todos los sentidos Madre del amor Hermoso Bueno, por lo menos Cárgate rápido Y no me hagas salir de zombie Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Menuda ducha que me acabo de hacer Ahora mismo Con el vaso de agua Que tengo aquí Madre de Dios Venga, vamos En serio Es un mapa De nivel Half-Life 2 O sea ¿Qué coño tienes que cargar? Esto es Minecraft Esos son putos gráficos De Minecraft De hecho El Minecraft Tiene más gráficos Que esto casi Que esto me está recordando A los primeros Alone in the dark Vamos, joder Vamos Que te cargues Qué cosa más lenta Por amor de Dios Venga Por favor Por favor No, es que luego esto Tarda tanto en cargar Que seguro que hay alguno Que es por simple Probabilidad estadística De lo tanto Que me tarda en cargar Pues terminará cargando La partida Antes No, es que luego 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 No, es que luego